Este es el complejo portuario que saca el 80% de la cosecha de nuestro país. Es decir que, sin duda, cuando uno ve la ciudad y ve la cantidad de camiones, esto colapsa. Bueno, dijimos que qué se puede hacer, qué se puede pensar. Armamos una mesa, nosotros lo queremos felicitar a nuestro coordinador, Martín Culato, en esta mesa, y a Sebastián Montenote, que trabajaron en... no sé dónde está Sebastián, por ahí. Y con la provincia de Santa Fe, que siempre mostró la importancia de darle a este complejo de San Lorenzo soluciones y salidas. Bueno, nos pusimos a trabajar y en pocos meses logramos pensar en cosecha segura. Primero vinieron los... esto no va a pasar, esto se va a sostener dos días, al tercer día se van, al cuarto día se van. Y sin embargo yo quiero agradecerle especialmente a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Policía Federal Argentina y a la Policía de Santa Fe, por haber aguantado días, noches, con lluvia, con malos tiempos, con violencia algunas veces, todos los días este operativo.